¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy quiero mostrarles cómo preparo mi smoothie verde en las mañanas. Para ello vamos a necesitar media manzana verde, una taza de piña picada y una taza de espinaca o kale. En este caso estoy utilizando las dos. Este es el polvo de proteína que utilizo para mis smoothies. Me encanta porque es súper ligero, es vegano, hecho a base de frutas y verduras. Y espirulina en polvo. Utilizo una taza de agua con hielo. Dos cucharaditas del polvo de proteína. La mitad de una cucharadita del polvo de espirulina. Y vamos a adicionar las hojas verdes, la piña y la manzana. Batimos todo muy bien. Y por último vamos a ponerle una banana completa. Y ya está listo nuestro súper smoothie. Completamente natural, muy nutritivo y es perfectamente el sustituto de cualquier comida. Si les ha gustado el video regálenme un like y recuerden suscribirse. Gracias.